Ambulante, la organización fundada en 2005 por Gael García, Diego Luna y Elena Fortes, dedicada a apoyar y difundir el cine documental, presentó Reconstrucciones, una plataforma transmedia que alberga el proceso de reconstrucción del proyecto Levantemos México en las comunidades afectadas por terremotos del 2017. El mismo día que nos pusimos en contacto entre Diego, yo y Paulina como para hablar acerca de esta posibilidad que había surgido, qué hacer, qué proyecto armar y se nos ocurrió, lo que a mucha gente se le ocurrió es como vamos a hacer algo para recaudar fondos para qué y empezamos ahí a imaginarnos qué podía hacer y de inmediato algo que surgió como una respuesta casi inexorable, o sea, algo que una vez que se nos metió, no se nos salió en ningún momento que era ayudar al espacio público, es decir, a los lugares donde por lo general las demás organizaciones o el gobierno mismo no estaba apuntando, donde se afectó ese núcleo de la sociedad que es el espacio de encuentro, el espacio público, es donde realmente más problemas hubieron y de alguna manera resarcir esas, o reconstruir, tomaba otro matiz, no solo era armar lo que ya existía, sino reinventarlo también. El actor y productor mexicano contó cómo vivió el terremoto del 19 de septiembre y enfatizó la importancia que tiene ocuparnos de desastres naturales como este. Yo estaba fuera de México, estábamos trabajando, preparando, haciendo la preproducción de la película Chihuarotes, justamente, que se iba a filmar en San Gregorio de Tlapulco, y estábamos en una de las tantas juntas que se hacen en preproducción, cuando de pronto todos los de la oficina tuvieron que evacuar el lugar y la cámara quedó temblando y perdimos la conexión, y ya no volví a saber de ellos hasta unas horas después. Hoy nos afectó a todos de distinta manera, a unos más, a unos menos, pero al final de cuentas todos vivimos en el mismo país, vivimos en el mismo planeta, y definitivamente estamos todos interlazados en ese sentido, entonces es una tarea de todos el ocuparnos de este tipo de eventualidades que de alguna manera también nos hacen reflexionar muchísimo acerca de cómo vivimos y qué es lo que hacemos y cómo nos organizamos. Por un lado, el alejamiento te hace sentir quizás a salvo, pero es una paz un tanto extraña, porque en realidad empieza a generar una angustia y una especie de, no sé, uno se empieza a imaginar lo peor, y todos nos imaginamos lo peor, aquí en México y fuera de México. El proyecto busca registrar los proyectos de las organizaciones y colectivos, con el objetivo de generar memoria histórica, compartir conocimientos y generar aprendizajes sobre las acciones de reconstrucción después de un desastre. Había el componente de que teníamos que hacer un documental, teníamos que documentar todo esto para realmente vivir esa experiencia de toda la variedad y de toda la diversidad de los proyectos. Recaudamos 32.9 millones de pesos, que fueron provenientes de 15 mil donativos de todas partes del mundo. Al final, la plataforma de Levantemos México apoyó a 44 organizaciones y colectivos en 6 estados, en la Ciudad de México, en Chiapas, en el Estado de México, Puebla, Morelos y Oaxaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!